¿Qué es la miniserie? Si bien se ven estas diferencias sociales que siempre hubo, creo que hay un nuevo capítulo de estas diferencias sociales y esta indiferencia también, ¿no? Esa queda bien en clara en la miniserie. O sea, cuando uno decide alguna cuestión, ¿cómo impacta en la vida social de las otras personas? El grupo de trabajo es fenomenal. Los días de rodaje fueron lindísimos. Era puro compañerismo. Todos los chicos que participaron, no solo los que estábamos frente a cámaras, sino los que estaban detrás, comiendo los panes caseros que hacía el director. También pensamos en aquellos que no pueden ir a una función gratuita. Tienen la opción este fin de semana de poder pagar 70 pesos la entrada para ver la película. Así que, bueno, de manera solidaria con aquellos que necesitan pagar este domingo. Bueno, la idea es, sí, es como el revés de una propuesta comercial. O sea, al principio la difundimos de manera gratuita porque el proyecto este había sido pago por el Estado Nacional en el marco de un concurso, digamos, que se produce con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y nos parecía, digamos, interesante devolver el trabajo que se había hecho con fondos públicos de esa manera. El contexto nacional ha cambiado. Nuestro canal de televisión se encuentra en una situación crítica económicamente y políticamente porque todavía no tenemos la licencia que ha sido presentada, digamos, de manera legal y en varias oportunidades. Entonces, eso también nos pone a nosotros en esta situación de llamar a la comunidad a compartir, digamos, estos procesos. Si les interesa, es una invitación a compartir estos procesos donde, bueno, estos proyectos comunitarios necesitan, en este contexto actual, sostenerse con el apoyo popular. Entonces, la entrada un poco es ese símbolo. Vamos a compartir la película, unos panes también, que es parte del espíritu de esa película, el pan. El pan como alimento también popular. Y un vinito también. Porque si hay pan, hay vino. Así que, bueno, esa es la propuesta. Por eso, este fin de semana, el domingo, a las 8, la pasen. ¿El domingo? A las 8. A las 8. A las 8. En el Teatro del Tubo. En el Teatro del Tubo.